¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para cáncer. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio, para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pasen más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos, es decir, las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, ya una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En general podría decir que te ves bien, sin embargo, veo como que has estado teniendo excesos en algo. Recuerda que para esos tiempos de excesos no solamente se refiere a drogas o alcohol, pueden ser excesos de comida, exceso que te sientas a vertele todo el día, o sea, algún exceso de esos, ¿vale? En la cuestión de dinero, hablando de ingresos, pues bueno, me habla que sí, el ingreso ha disminuido un poquito, pero tú también has estado haciendo gastos que no son tan necesarios y aún así los has estado haciendo. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, nos habla que hay o hubo algún secreto que descubriste tal vez dentro de la familia, alguna mentira, alguna situación así, que no te ha agradado tanto y que mejor decidiste alejarte de la familia y no se ve que tengas ganas ahorita de regresar al núcleo familiar. Para algunos de ustedes que se encuentran solteros o solteras, nos habla que van a continuar de esta manera precisamente por la cuestión del trabajo. Para otros de ustedes nos habla que pudiera ser el inicio de una nueva relación. Para algunos de ustedes que ya se encuentran dentro de una relación, nos puede hablar del nacimiento de un bebé. Y en la conclusión de su tirada nos habla que para muchos de ustedes están sintiendo que trabajan mucho y ganan poco. Ese sentimiento en el que tú crees que trabajas mucho, 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 pero no generas lo que quisieras. La cartita de los ángeles nos habla de verdad e integridad y la cartita de la ley de la atracción que nos dicen Cada tema son dos temas, lo que quieres y lo que no quieres. Cada tema son dos temas, lo que quieres y lo que no quieres. Cada tema es en realidad dos temas. Está lo que es tu deseo y la falta de tu deseo. A menudo, cuando tú crees que estás pensando en aquello que deseas, en realidad estás pensando en lo opuesto a lo que realmente deseas. Pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Adnan. Namaste.